Estoy cagado, estoy cagado, la verdad es que sí Porque le tengo miedo al Flamengo Algo en mí me dice que toca Flamengo hoy Y no quiero, por favor, te lo pido Vamos, vamos, cae Minja Goals Salió Defensa y justicia de la ventana Defensa y justicia de equipo argentino Defensa y justicia de Argentina, señores A ver, a ver, a ver, a ver, a ver Defe contra Al hermano Flamengo, de Brasil No, Defe, no, Defe No, Defe ¿Dónde te sentaste, Defe? Igual se puede, hermano Se puede, viejo, vamos a estar alentándolo a Defe, viejo Flamengo Vamos a ver, Flamengo, bien Bien, bien, perdón, defensa Flamengo, de Brasil Flamengo de... Flamengo Flamengo Defensa, Flamengo Bueno River y Boca Se sacaron un rival Muy difícil Defensa para mí En los papeles está eliminado Boca, Boca, Boca Vamos a ver, ¿Quién le toca a Boca? Boca Junior Boca Junior Boca Junior Argentina Junior Palmeiras No, Palmeiras no Ojo Boca Junior No, 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 no Boca, ¿Contra quién, hermano? Por favor, hacelá fácil Hacela fácil Boca A ver, Boca Boca de Argentina Atlético Mineiro De Brasil Uuuuuh Atlético Mineiro Juega Nato Fernández Es un... ¡Durísimo! No, Atlético Mineiro ¡Vamos, vamos, Nacho Fernández! ¡Hacelo mierda! ¡Adiós! 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 Por favor, sé bueno Atlético Mineiro De Brasil Contra Nacho Fernández Contra Nacho Fernández Contra Nacho Fernández ¡Ay, ay, ay! Esto me trae malos recuerdos Esto me trae malos recuerdos No lo puedo creer No lo puedo creer ¿Dónde me escondo, gente? ¿Dónde me escondo? ¿Dónde me escondo? No me ven ahí, ¿no? Ya no me ven más No quiero saber más nada ¡Tengo miedo! A ver Boca contra Uh, que no noto con Brasil No noto con Mineiro Atlético Mineiro ¡No! Que no nos toque el Mineiro, dije Bueno, Boca eliminado, señores En octavo de final Atlético Mineiro Nos toca No puede ser No puede ser, loco Callate, Viñolo, por favor No puede ser Nos toca el Mineiro, boludo Durísimo Muy complicada La que gusta más Universidad Católica de Chile No, es que no puede tocar El rol más difícil de la Copa Libertadores Palmeira Un Católica Palmeira Bueno, el último campeón Para mixto clasificado Palmeiras 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 No, Fluminense Ok Fluminense Ok A ver No, no le pongas Fluminense Que es el único que lo complicó a River No le pongas a Fluminense No, no, Fluminense Do Brasil No, no Tiene unos pietes terribles, boludo Dale Sao Paulo Sao Paulo de Brasil Ay, no le pude tocar a River Que lástima Sao Pablo Sao Pablo Ponele Racing Ponele Racing a Sao Pablo Racing de Argentina No, que no lo toque Racing No, Racing no 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 acerté ningún cruce, señor Uuuh, la revancha La revancha En la fase de grupos Racing de Argentina Vamos, bueno Bien, bien Claro River Es ahora la concha De tu hermano Es ahora Argentino, Argentino Por Dios Argentino Junior La con De mi madre No puede ser, amigo No puede ser Argentino Junior ¡Ah! 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 Ya está River clasificado Argentino no tiene chance ¿Eh? Internazional De Brasil Se completó El sorteo Inter Olimpia El otro cruce ¡Chau, chau! ¡Uh! 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 ¡Uh!